Música Esto es Golden, Hip Hop Loco y el Mr. Sejo Vida 13 y la pinche Lealta 2 Aquí traigo con queso Al puto que me tire De rebano el pescuezo Locos malandrines Con un calibre grueso Por eso Estas con maldad No sales de regreso Aquí traigo con queso Al puto que me tire De rebano el pescuezo Locos malandrines